Soy caqueteño, lo digo donde sea No me da miedo decir de donde vengo Con mi sudor me gano mi dinero Y me lo gasto en lo que yo quiero Trago y mujeres en lo que a mi me gusta Con mis amigos pasarla muy bueno Al fin y al cabo esta vida hay que gozarla Si un día me muero nada me voy a llevar Soy caqueteño, lo digo donde sea No se metan conmigo pa' no tener problemas Soy como el gallo que esta que se pelea No me asusta la muerte aquí o donde sea Soy como el gallo que esta que se pelea No me asusta la muerte aquí o donde sea Claro que si mamacitas Hombre de Ramírez Yo Frank Carrillo ¡Bonga listo! Soy caqueteño, también soy andariego Disfruto mi vida donde quiera que llego Me tomo mis tragos, comparto con mis amigos Ser caqueteño, ser caqueteño Para mi es un privilegio Soy caqueteño, lo digo donde sea No se metan conmigo pa' no tener problemas Soy como el gallo que esta que se pelea No me asusta la muerte aquí o donde sea Soy como el gallo que esta que se pelea No me asusta la muerte aquí o donde sea Soy caqueteño, lo digo donde sea No se metan conmigo pa' no tener problemas Soy como el gallo que esta que se pelea No me asusta la muerte aquí o donde sea Soy como el gallo que esta que se pelea No me asusta la muerte aquí o donde sea